Y que tal, aquí seguimos en Days Gone Y vamos a ir de camino Yo iba a saltarme el camino Pero claro, he pensado, habrán Conversaciones interesantes Ya que tienen cosas que hay que hablar, como por ejemplo De donde está El depósito de la moto Creo que fue que le regaló ella Y supongo que tarde o temprano Me preguntará Voy a esta salida, eh Uy, que me voy Esta salida es un rollo Lenta Como ella sola Claro Tras aquella noche en Fairwell ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo salisteis? Casi no lo hacemos Cuando se fueron los federales La gente que quedaba Puso barricadas Y disparaba todo el que veía Conseguimos llegar Al campamento Donde pensábamos Que estarías esperando Pero, como dije Ya no estaba Lo intentamos con otros Dio igual Sin supervivientes Todo infestado En una semana Todo el valle Era una zona de guerra La gente se mataba Por sobras de comida A veces se mataban Sin razón alguna Si Buser y yo No hubiéramos estado juntos No creo que hubiéramos sobrevivido Ya ves Como Buser ¿Está vivo? ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? Sí, está vivo Está en un campamento Al norte No puede ir en moto Porque perdió el brazo Pero Sigue vivo Me alegro un montón Lo siento Debería haberte preguntado Por él antes No te preocupes No había estado mal La verdad Vale Mi turno Mira Va a sonar estúpido Pero Aquella noche en Fairwell Ya, ya Sí, sí Bueno, al menos sabemos Que se lo ha quedado el otro Y me preocupa menos Aquí Creo que es aquí Sí Aquí es donde vine Y no supe avanzar Tal cual Te lo digo Has estado aquí antes Una vez Antes Ya sabes Jornadas de orientación Vine a dar una charla Sobre las apasionantes salidas De la bioquímica Ah, Dios ¿Qué? Nada Yo Debería haber sido Una charla Sobre cómo sobrevivir Al fin del mundo He sido más útil ¿Cómo vamos a atravesarlo? ¿Intentamos rodearlo? Ya lo he intentado Espera Puedo Subirte Ahí Ya hacía yo Y tírame la caja Anda Yo lo intenté Con granadas Pero no caía Me pongo debajo A ver qué pasa No me deja Vale, con cuidado No vayas a lo loco ¿Qué coño ha pasado aquí? Era un campamento De supervivientes Montado antes de descubrir Que las hordas Les gustan las autopistas Murieron antes De que llegase El lugar estará plagado Sí ¿Sabes a dónde vamos? He estado aquí una vez Pero creo que el edificio De ciencias está Ahí Uy Yo los escucho El efecto de las hojas Está muy mal hecho Dale caso Que luego empiezan a salir Por todos lados El campamento es una ruina Está cerrada Pero no parece bloqueada ¿Puedes abrirla? Claro Creo que Puedo abrir Esto Ha sido fácil Parece despejado Voy Necesito keroseno Por cierto Y reparar La masa Tampoco estaría mal Estaba un poquito En medio De ella Ah vale Lo estaba estirando Toma la porra Ahí Tan loco Por la cadencia De este arma Es buenísima Un hambre Je Las orejas son mías ¿Por qué va? No Estaba al control Los disparos Los atraerán Ya nos habremos ido Busquemos Aquí hay una ventana No sé que no sea este edificio Ahí No fastidies Un rato Diciéndote no ¿Lo tienes? Sí 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 Ya estoy Espera Voy ya por algo ¿Zara? Espera A ver si veo algo Que tirarte Mierda ¡Dickon! Mierda Mierda ¡Dios mío! ¿Tú buscas algo Para que suba? Sí Vale Pero si eran cuatro zanganos De mierda Yo por esto ni me despeino Tío Vaya pastel Te asustas por nada Uy Dios ¿De qué nos reímos? No sé Me acuerdo De que siempre estabas intentando convencerme de que volviese a las clases Ah, sí Bueno Y te has salido con la tuya Mejor tarde que nunca Vale Gracias ¿Lista? Vamos Vale Esta vez yo primero Que no se no Sí, señora A sus órdenes Explotaría algo aquí Sí Puede que sí Vamos Podemos pasar por aquí Mierda que no se no apunta para la tío Cerrado No, yo puedo Yo puedo Nada, ruido Cuidado Ah, vale ¿Ves? Te lo dije ¿Ves? Como he dicho Yo puedo Sí Vale Bien hecho Gracias ¿Cuánto necesitas ese aparato? Vale, casi estamos Mira, no nos rendiremos ahora Solo pregunto No hay nada por aquí Necesito Keroseno Tío ¿Eso qué es? Keroseno Power Maldito Maldito Keroseno Yo no me estoy cambiando también sin botella Odio que vayas andando Cierra Cierra Vaya vuelta más tonta, ¿no? Alejo Mierda Mierda Barricadas Están por todas partes Ah, busca el sitio Veo el edificio de ciencias Por allí Hay que atravesar esas barreras Por aquí Voy a mirar por allí Un momento Lo sé, lo sé Estoy mendigando Keroseno No hay nada Bueno, la munición Y un trapo Coge trapo Ahí estamos No hay nada Vamos para allá Como si supiera lo que hay arriba ¿No? Ya está Vale Espera Intenta no atraer a más tanganos esta vez ¿Vale? Claro Ven lo que puedo hacer También ¿Puedo entrar por aquí? ¿Entonces cómo entro? Ah, sí Ya sé Claro Voy, Sara ¡No, no, no! ¡Sara! ¡Joder, Sara! ¡Sara! ¡Sara! ¡No! ¡Sara! ¡Sara! Cargada sin balas Uy, la sangre ha aparecido de repente Qué mal rollo Dios mío Había Había muchísimos No paraban de venir No pasa nada No podía Vamos, tranquila Estás bien Ven Venga Estoy bien Vamos, ya casi estamos Yo quiero alejar de Zangalo He venido toda prisa Preocupado Al fin Tengo granadas Bueno, no aparecía Lo he dejado hablando sola Esto me hacía falta Esto también Bien, toma Bye, bye Voy ¡Alejo! Uy Uy Está todo cero, ¿no? Ahora que yo tengo granadas Ese rollo ya de la silla Me cago en todo Bloqueada Como las demás Mierda ¿Qué cojones? Hay rena cuajos Hay rena cuajos Dentro Lo que se necesita Que se podrá entrar Para el tejado Vamos Era como que se estaban diciendo Vení por aquí Venga, por aquí está más bajo Sí Hay que ver Cómo subir Qué suerte Que ninguno tenga el freno De mano puesto Es que lo evito ¿Lo tienes? Sí Vale Prepárate A los rena cuajos No les gusta Que nos invadan Artesanal Eso se la logro por matar a A ver Inútil Estamos atravesados Ven Dame la mano Vale Cuidado Sin prisa Puedo Vale ¿Esto de aquí? No 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 lo entiendo No hay Agujeros de bala Señales de violencia No quieren de hambre Envenenados Por aquí Eso es El centro fugazón Que andas buscando Sí Vamos Vale Dios Qué mal rollo La pizarra Vamos a poder meter Eso en la moto No Saqueadores Saqueadores Que debería haberme esforzado más A esconder la moto Vale Vamos allá Saqueadores me dan más mal rollito Aunque van a caer Como moscas Sí Buena idea Vamos a esperar a ver quién sobrevive Vamos a esperar a ver quién sobrevive No aguanta ahí Al final van a llegar a por mí Por esperar Vale Vale Uno ha muerto Otro ha caído Quedas tú Señorita Va a aguantar mucho Y murió Vale Quedan Cuatro engendros Qué bien Está bien Ahora necesito dar un abrazo O algo Aquí le está disparando Le voy a enseñar cómo se hace Te pega un tiro Y te lo lleva fresquito Y aquí Un tipo más Está bien Los zombies han hecho el trabajo por mí Rebacuajos Rebacuajos ¿Qué? Veo tres Moto Cabeza Cabeza Uno Este lo contaba yo Ah ya está Eres un brincao A ver payaso Tengo un molotov Un molotov Has dicho Ah He cogido la munición Y no debería No Esto no me ha dejado Voy a gastar Voy a gastar Voy a gastar Voy a gastar Me ha ido a mí Que me he recuperado Toda la vida Aquí con headshots La recupero Bueno Espérate Me ha jugado demasiado pronto Hay más de ellos Muchos más Habrá que quitarlos de medio Para llegar a moto ¿Tienes más granadas de humo? Sí Desde aquí puedes ver Todo el aparcamiento Mira por dónde voy Lanza granadas por delante ¿Vale? Vale Vale Me ha salido Si no necesito esa mierda Perdón No veo el punto de mira Tío A luego A luego Sara Te vas flipado Intentar un ataque directo Asquerosa No sé cómo leches Se han esquivado Todas mis palas Veo uno Veo otro allí Otro más allá Este creo que es de los que tienen Munición chunga ¿Será porque no estoy escondido? Vea, vea Munición Me la llevo, eh Vale Vale No tengo más Quédate ahí Sí Y le di Ostras Este es chungo, eh Cuidado Cuidado, eh No veo No veo No veo. Y me dio O sea, asquerosa Y la última me ha dado dos tiros Yo me pregunto Ahí Me curo y me llevo esto Chatarra necesito recolectar también ¿Estás bien? Claro ¿Qué te pasa? Me acuerdo al día que te conocí Disparaste mi arma al aire para espantar aquellos paletos Y te asustaste tanto que no parabas de temblar No se ha cambiado mucho desde entonces Sí Venga, vámonos de aquí Oye, ahí parado, pero la chora ¿Qué te ha pasado, Sara? ¿Qué significa eso? Mira, lo pillo Ha cambiado mucho Todos han muerto, pero Eso no explica ¿Explica qué? ¿Por qué el club de chicos me llama la bruja de Wizard Island? Oye, eso me importó una mierda No me ha pasado nada que no le haya pasado a cada persona del puto planeta Vale, así que tú lo dices Venga, vamos Vale Algo le habrá pasado Vamos a poner la moto aquí al lado Soy un caballero, eh Y me encargo yo de llevar el peso Bomba de tubo Perfecto ¿Esta que quieres ir por la puerta? Ah, que le han abierto ellos Vale, nada ha estado atrás en la moto Dice que no ha pasado nada, pero algo ha pasado El tiempo de carga es porque me va a saltar todo el camino de vuelta No me importaría, la verdad Se va a saltar la vuelta y va a haber una animación Sí, algo va a pasar No No Mira, solo quería decirte Lo mucho que necesitaba esto No parabas de temblar Vale Vale Vale, tenemos una misión a 81 de aquí Y un discurso Bueno, eso yo sí iré a por el discurso primero, ¿no? A ver, momento Márcame el discurso El moto mejor Creo que por el otro lado sube más rápido, tío Bueno, otro discurso del coronel No nos podemos quejar Hermanos y hermanas en armas Estoy aquí para celebrarlo El fin está cerca El capitán Curie ha trabajado sin parar Formando y entrenando un ejército La teniente Whitaker ha trabajado de forma incansable en un arma biológica con la que matara cientos de engendros a la vez El teniente Whitaker está trabajando en un arma química que nos permitirá abrazar hordas enteras Pronto La tala y quema será cosa del pasado Pasaremos de una guerra defensiva a una ofensiva Mientras llevamos la lucha a los engendros Mientras reconquistamos nuestro mundo El enemigo que la asembró es el diablo La ciega es el fin del mundo Y los cegadores son los ángeles Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad Y los echarán en el horno de fuego Allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes Te lo tienen muy creído, ¿no? O que tú digas Ahora, hasta luego Todo saludando y yo me doy la vuelta ahí como hasta luego Bueno, conversaciones al 100% ya Y ahora hay que ir ahí A ver al doctor Uy, otro punto de habilidad Hombre, sin oreja ¿Qué tal? Para leche tengo Porrecillo Taylor ¿Qué pasa? Tío, ¿te lo puedes creer? El puto Capitán Curry me ha puesto de guardia Como si fuera a pasarle algo a Doc en medio de todo esto Sí, sí, es un curro duro, pero fijo que tú puedes, ¿vale? Sí, sí, oye, ¿qué pasa contigo, tío? ¿Tienes rozaduras por la moto o algo? ¿Necesitas que Doc te lubrique? ¿Y tu oreja? ¿Qué? No puedo oírte Estoy de coña, tío No me duele, hermano Doc me da oxicodona No hay mucha Voy bien, tío, voy bien Vale Eh, oye Vi a la teniente antes Intentaba conseguir algo del doctor ¿Sí? Pensé que te interesaría Vale, pues gracias Nos vemos, Taylor Sí, tío Estarás bien Estarás bien Pero no te metas en peleas, Debar No prometo nada ¿Sabes? Me parece... Eh, he estado pensando que hace mucho tiempo que no salgo a la mierda Me estoy... Me estoy ablandando Estante Ah, ¿vas en serio? ¿Quieres salir fuera conmigo? Solía ir en moto antes de que todo esto, ya sabes Vale, pues vamos Cabo Doc Cabo y Doc Van a algún sitio Coronel Hace mucho que no busco suministros Iba con el cabo, señor No De eso, nada Coronel No entiendo No se bloquearía si le perdiese Si a usted le ocurre algo No puede ser Reemplazarse Señor, puedo protegerlo Retírese Cabo Se le ocurre He estado antes en la mierda Lo entiendo Pero le repito Que si le pasara No sé lo que haría si No sé lo que haría si lo perdiera El doctor es irreemplazable Deacon no Tú vigila, eh, campeón Yo me voy a dar una vuelta con mi moto Están dando vueltas Por la Por aquí Hace rato que lo guardo Mola ir a otros sitios en moto Pfff 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 Ya está Es lo máximo que puedo hacer Puedo ayudar No puedes A menos que tengas un sintetizador de ADN No Pero Hay una tienda de recambios de coche Por favor Decai no puedes conseguir uno Hay que Dios No voy a aprender nunca De hecho creo que sé Donde encontrarlo ¿En serio? Sí Te sonará ¿Lo va a hacer? Vale, sí Genial Lo único que tenemos que hacer Es conseguir cruzar las montañas Claro Tienes razón Eso sería imposible Dios mío Sabes cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Puedes llevarme? No ¿Es una orden? Sí, vale No, es que No, claro No es una orden Pues no lo sé ¿Vas a llevarme o no? Abrígate Oco equipaje Por Dios Si vas a decir gracias Otra vez Avísame cuando estés lista Qué raro es todo Esta situación es muy rara A ver Necesitaría No me gusta Vamos a volver hacia el norte No quiero ir ahora al norte ¿Va a algún lugar, teniente? Coronel Capitán Sí Vamos a intentar recuperar un aparato que necesito Ya río ¿Cómo va progresando? Bien Bien, con Dick El cabo St. John Con su ayuda he conseguido progresar bastante Gracias por asignarlo a mi proyecto Bueno, el teniente Weaver también ha progresado mucho Dice que estará listo para probar su arma química a finales de semana Lo sé La mía estará lista pronto Ya sabe que usted es más valiosa que cualquier aparato ¿El equipo se puede reemplazar a usted? No He estado en la mierda antes, madre Sabes que puedo cuidarme sola Continúe, teniente Cabo Uy, el doctor es más importante que esta, eh Me gustaría ver el equipo de Weaver ahora mismo Me gustaría como No me ha dejado recargar armas Fallo mío también ¿Podría bajarme ahora? ¿Para qué? Estoy apenas de gastar una ¿De qué va todo eso? ¿Qué? Los sí señor, no señor Los saludos, rangos y uniformes No tienen mucho sentido viendo la situación O sí Estuviste en el ejército, tú sabrás Era distinto ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo Yo qué sé Tener un ejército tenía más sentido Yo creo que lo tiene más ahora ¿Por? Todo es un puto caos Necesitamos orden y disciplina O no lo contaremos He estado en muchos campamentos A los que les va bien Sin un coronel Que les atosigue ¿Sabes qué es gracioso? De la importancia de uniformes Y rangos No, ¿qué? Solía pensar lo mismo del club Quiero decir Teníais rangos como Capitán de ruta Y presidente Llevabais insignias Parches y tatuajes Como uniformes Y cuando ibais juntos en moto Parecíais un ejército Bueno, menos por las barbas Y las motos Ahora es que lo dices Lo entiendo Sabes, me sorprendió Que no llevaras la chupa Cuando viniste al campamento Pensaba que no te la quitarías Por nada Ni por el fin del mundo Vale, mi chupa ¿Eh? Tendré que ver si el coronel Me deja cambiar de uniforme Bueno, eso sí ¿A dónde vamos? A Diamond Lake Hay una vía de servicio forestal Que rodea la base oeste Del monte Tilsen Vale ¿Estaba ahí cuando cruzaste el paso? Sí Pero los estacionados Tenían Problemas Osunos ¿Osunos? ¿Hay un tío ahí? ¿Qué? Vas a tener que dar la vuelta Tenemos órdenes de evitar que nadie ¿De evitar que nadie qué, cabo? Lo siento No he visto que era usted Es por el coronel, señor Nos ha dado órdenes De que vigilemos Para que no haya desertores ¿Me está acusando de desertar? No, señor Entonces apártese Hasta luego ¿Cómo por qué sigue ahí? Apártese de una vez de mi camino Sí, señora Lo siento, señora Dios Tendré que informar de esto Sí, perfecto A los payasos ¿Ha sonado Osario? ¿Qué quieres decir? Bueno, ha dicho que iba a informar ¿Qué opinará Matt? Le dirá que se meta su opinión por el culo Y que no cuestione nunca a un oficial Ahora no conduzco yo Dios santo ¿Qué pasa? Nada, es que La vista desde aquí es Es increíble Sí, supongo Ya ni lo miro No presto atención Digo ¿Cómo que no? Es impresionante Sí El mundo agradece Ver otro amanecer Si te pasaras todo el día Mirando un microscopio Lo apreciarías más Oh, y lo aprecio ¿Sabes? Estar cuando sale el sol Es muchísimo mejor Que la alternativa Siendo sincera Tenía temporadas En las que no creía Aunque, bueno, ya sabes Fuera a ver otro amanecer Sí, sí, es lo que se siente ¿Qué te hacía seguir? O sea, antes No sé Era demasiado terco para rendirme Supongo No me lo creo Me rendí Lo hice Entonces, no sé Jodieron a Buser Y tuve que Bueno No iba a dejarlo morir ¿Sabes? Verle así Luchando por seguir Sin razones Para ello Sin una puta razón Supongo que no quería Dejarlo ahí tirado No quería acabar así Y entonces descubrí Que seguías viva Y ahí Ahí es Cuando Cuando de verdad Quise matarme Sí, claro No, en serio Pero Entonces recordé Que aún tenías Mi anillo de mongrel Y eso Me ayudó a seguir Pensé en buscarte Recuperarlo Pero ya sabes Cómo acabó Mierda Exacto Las cosas mejorarán Lo sabes, ¿no? Sí Sí Podemos ganar Podemos ¿Me quieres convencer A mí? O a ti Estamos ya cerca, ¿no? Sí Estamos llegando Al túnel Tilsen Vale No sé por qué Pero algo raro Va a pasar O algo malo Seguro Tienes que ayudarme A quitar eso Del medio Madre mía ¿Qué coño es eso? Es un sigilo Una señal de aviso De los RIV ¿Qué son los RIV? RIV Descansé en paz En latín Eran una secta Se cortaban a sí mismos Adoraban a los engendros Quería ser como ellos Bueno ¿Has podido ver lo que pasaba Si te negabas a ser como ellos? ¿Qué hacemos si nos los encontramos? Eso no va a pasar No porque he matado a casi todos Pues a lo mejor con esto puedo volver Partidora ya puedo volver para atrás Tampoco es que sea muy necesario Me deja acelerar Daño en el dedo Vale Vale, a ver Esto va a estar estrechito Dios Normal que la gente ya no use coche Esto no es nada Hay un túnel En la carretera de Belknap Que Buser y yo solíamos usar Había un atasco de más de un kilómetro Por un puesto de enero Cuando lo Lo infestaron Suena horrible Hay cosas peores Pero sí Venga Hemos llegado En el curro Estará el guardia Pesado Molaría Si estuviera ahí de guardia Tú no puedes pasar Le pego un tiro Ahora podría No es riesgo automático Sí ¿Hay electricidad? Hay Naya Sobre todo en la valla Vale, bien Aún hay electricidad Sí, no me sorprende Hay paneles solares En el tejado principal Creo que también Hay rumores Sobre un generador nuclear Pero nunca lo llegué a ver Vale Y como cojones Vamos a entrar Te lo enseñaré No sé por qué Pero me Me da la sensación De que aquí Es donde empezó todo Código 2007659 Buenos días Sara Airee Buitaque Bienvenida al centro De investigación Clotendale De Iron View 751 días Desde su último Acción Por favor Espe Bueno Tenéis más alta tecnología De la que recordaba En realidad No es para tanto Airee no es inteligente Es como una aplicación De móvil Tunea Airee Asistente inteligente De respuesta De interfaz No sé Pero cierra después La leche ¿Qué pasa? Nada Es que ¿Qué cojones? Mira Aquí hay un montón De comida Sara Esto debería Estar seco Es el sistema De riego Está todo Automatizado Mientras haya corriente Es autosuficiente Vaya Vaya Joder Este lugar Tiene de todo Tiene comida Tiene agua Electricidad Tiene una valla De cojones Me sorprende Que nadie Haya Acampado Lo que dijiste Aún hay electricidad Eso significa 8000 voltios Diciéndote Que no te acerques Igualmente Alguien hubiera entrado Como fuera Reventándolo Estampando un coche Cualquier cosa Hubieran entrado Pero bueno Lo daremos Por válido Agánchate Agánchate Sara Corre Corre Parecía Que se estaba riendo Más que Asustada Habrán nidos Aquí De ver Fua Habiendo A tanto Cuervo Me extraña Graznantes Me extraña Que estén Tantos maízen Intactos Esto es una película De Hickscok Putos cuervos Están infectados Esa es la razón De que sean Hiperagresivos Por eso son un puto Cañazo Creo que nos irá bien Mientras no hagamos ruido Dale Vamos Vale Vale ¿Qué coño ha pasado aquí? No lo sé Que no fue la peluquería Esta señora Un señor Sara Es tan Gente trabajaba contigo ¿No? ¿Los conocías? Sí Sí Los conocía Venga Vamos Entonces Alguien Les disparó Cuando estaban ¿Qué? ¿Yéndose? Bueno Sí Eso parece Luego Lo cerraron Todo bien Y se tiraron ¿Por qué harían eso? No lo sé Dijo No estaba aquí De seguridad Este es un traidor Me daba el rollo El de seguridad Al final Lo eras tú Vale 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 Entonces ¿Cómo la llamas? ¿Aidy? ¿Por qué Aidy va en la verja Y no en la puerta? Lo que me sorprende Es que funcione Me acuerdo De los de informática Quejándose siempre De que se les caía El sistema Y eso Con mantenimiento semanal ¿Han pasado qué? ¿Dos años? En una de estas Se cayó el sistema Y se escaparon Los engendros Me cago en... No entiendo Por qué estos no funcionan Eh, Sara ¿Qué? ¿No has dicho antes Que nadie podía entrar aquí? Sí ¿Por? Igual ya estaban dentro Hijos de puta Dios, tienes razón Me dejaron fuera Eh Eh, abridnos No vamos a haceros daño No venimos a quedarnos ¡Abridnos! Bueno ¿Hay otra forma de entrar? Sí Granadas Sí, tengo una idea Vamos Nada Que no hay manera tú Las granadas no... Hay una escalera Tras el edificio De mantenimiento ¿Pero por qué No la cerrarían? No sabemos Si han cerrado nada Seguramente Será un error Y las salidas De emergencia No se cierran Protocolos de seguridad De Cloverdane Ayúdame a llegar A la escalera Ahora A ver cómo Subimos ahí arriba Ya, espera, espera Eh Si le doy al pasador Ahora Un buen tiro ¿Lo has hecho antes? Un montón de veces Un par de veces Uy Demasiado rápido he ido Me he saltado una conversación No lo veo claro ¿Por qué no dejas que entre yo primero? Mira, no sé qué ha pasado en el aparcamiento Pero te juro que no hay forma de que nadie haya atravesado esa valla Conozco esta gente Y si Jim está ahí Va a dejarnos en cuenta Jim, Jim Jim, ¿se guarda ese? Jim, el que casi me pega un tiro por intentar recogerte ¿Qué? Hmm Vale, aquí hay gente, pero ¿por qué? Pero ¿por qué no le doy? Pero no, necesita Sí, hombre, ve llamando, ¿ves? Sí, sí Venga, que si viene Ahí está el otro altavoz, que no lo... Se la ha llevado Alda a través, tú Venga ¿Dónde está el otro altavoz? No sé dónde viene el audio, tío Mira este que es muerto más cómodo ¿Dónde está el otro altavoz? ¿Dónde está el otro altavoz? Voy Vale Vale, ahí Cerrada, espera Sarairín Wittaker, código 2007659 Yyyy Ha habido un fallo de seguridad Cloverdale está clausurado Repito Anular Código 2007659 Anular Protocolo de seguridad Alfa 761 Anulado ¿Dónde está el otro altavoz? ¿Dónde está el otro altavoces, tío? No los veo Mola, y de esta vez vamos juntos Y entra ya sola Qué crack Voy para allá Toma, buenísima Mira esa sangre ahí Espectacular Tengo los molotov a tope Podría haberme, bueno, da igual Despejado Alerta, alerta Alarma de nivel 4 Ha habido varios disparos Personal de seguridad al edificio de mantenimiento Igual A ver, qué tenemos por aquí Más que lo sé, no Bien, para luego Y esto es Un portátil Ah, ya Por aquí ¿Pero es de dónde? Sí, es un plan genial Tiene Tiene un problema ¿Cuál? La puerta sí que está Cierta Tengo una idea ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Sagra nada? Este capítulo Este capítulo va a quedar más largo Pero me da igual Amigo Me voy a registrar Me voy a registrar Venga Venga, tú ahí Y yo aquí Voy, perdona Vale ¿Listo? Sí No te arriesgues Vale Ve Alerta Te ha llamado Emergencia La policía está de camino Ríndate, por favor ¡Qué coño! ¡Cuidado! 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 ¡No sé que estás ahí! ¡Respóndeme, joder! ¡Soy Sarah Hueta K! ¡Soy Sarah Hueta K! ¡Soy Sarah Hueta K! ¡Ya bajan a la que me da la gente! ¡Qué coño estás abierta! ¡Qué coño estás abierta! ¡Ahora sí! ¡Por favor! ¡No la respuesta de vos! ¡Joder Jim, escúchame! ¡Venga, va, tío! ¡No! ¡Joder, tenido! ¡Cuántos podías! ¡No! 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 ¡Puluat! ¡No! ¡Cúbrese! Entonces no me lo esperaba, tío ¡Vamos! Mmm. Me hace quito pringao. ¡Yepa! Menos mal que tiene mala puntería Sé que voy ganando Jim 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 ¡No le dispares! ¡Lo necesitamos vivo! ¡He dicho manos arriba, joder! Vale, vale. Decidme lo que queréis. Vale. Venga. ¡Está limpio! Nos estábamos defendiendo. ¡Abajo! Todos los muertos de fuera, Jim. Esos a los que les volaste los sesos. No sé de qué me hablas. ¿Qué hacían, eh? ¿Qué intentaban hacer? ¿Volver a casa con sus familias? ¿Puede que traerlas aquí? Pero tú no querías que hicieran eso. No podíamos arriesgarnos. Levanta. ¡Espera, espera, espera! No puedo. No me obligues. Jim, voy a contar hasta tres. No, 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 no. ¿Uno? No lo entiendes. ¿Dos? Oye, no lo hagas. ¡Tres! ¡Abre la puta puerta! ¡Vale, vale! Qué fácil. Espero que sepas lo que haces. Gracias. Vale un tiro. Sabemos lo que hacemos. No tienes por qué hacerlo. Déjame ir. Lo siento. No podemos arriesgar. Con lo dulce que era ella. cómo ha cambiado. Todo era verdad. No quería creerlo. ¿De qué estás hablando? Dios, esto es culpa mía. No, no, no. No entiendo culpabilidad. Debería haberme dado cuenta al unirme a ellos. O sea, solíamos cultivar jengibre silvestre y raíces de uva. Y de repente cambió todo. Lo sellaron todo. Me revocaron la autorización. Dios, de Vito paraba de decírmelo. Me repetía que algo iba mal. Vale, vale, vale. ¿Quién es de ahí? David Gorman. Era un becario de investigación. ¿Sabes lo que le dije? Le dije que esto era una farmacéutica. Y que todo eran cosas de alta tecnología. Que había millones de dólares en juego y que lo dejara estar. Y no me hizo caso. Hackeó el sistema. Atravesó el puerto a fuegos. Me dijo que había una especie de proyecto secreto o algo por el estilo. No sé, quería... Un proyecto secreto. Más despacio. Quería ser el próximo Edward Snowden. Verás, quería tirarte la manta con todo esto. David Gorman. Deja el imperio del mal con el culo al aire y salva el mundo y todo ese rollo. Y no me hizo caso, Deacon. Le dije que se estaba volviendo paranoico. Y debió colarse aquí y coger una muestra de lo que coño sea que estuvieran cocinando aquí. A ver, espera un momentito. ¿Qué quieres decir? Hace algunos cabos un poco después. La noche que me apuñalaron, fui a la oficina de Cloverfield en Fairwell. Iba buscando a... Intentaba encontrar a David, pero ya se había ido. Hace dos semanas que no estaba. Hubo una gran convención sobre ecología en Portland. Tuvo que ir a ver a un periodista. Seguramente estaba infectado y ni siquiera lo sabía. Oh, Dios mío. Y dos días después, todos los de la convención estaban infectados. Y luego cogieron sus vuelos y se volvieron a casa. Y en una semana habían muerto dos mil millones y medio de personas. Esto no puede ser culpa tuya. Vamos, no podrías haberlo parado. ¿Cómo ibas a hacerlo? No lo entiendes. La investigación. Mi investigación formó parte de esto. Y con yo formé parte de esto. Me... Me usaron. Me mola saber que te has cargado el mundo. Está bien. Pero no pasa nada. Un mal día lo tiene cualquiera. El capítulo va a quedar de hora y media. El capítulo va a quedar de hora y media. ¿Puedes ir tú cargando eso? Sí, claro. Vale. Enseguida voy. Vale. Oh, buena idea. Quiero dejar el capítulo por aquí, pero es que está demasiado emocionante. Tengo que tener cuidado con Sara, ¿eh? Uy. El de electricidad sí tiene que ser este. Mucho cuervos. Los nidos son fáciles porque ahora tengo para quemarlos. Toma, toma. Toma. Y toma. No puedo quemarlos, ¿no? ¡Hala! ¡Venga! ¡Para que la lío y me quemo los campos sin querer. ¡Para que la lío y me quemo los campos sin querer! Esto es un nido, ¿no? ¿Rápido por qué? Venga. ¡Para que la lío y me quemo los campos sin querer! ¡Venga! 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 soy Deacon. Cambio. Los Lake, ¿hay alguien ahí? ¿Dick? ¿Dick, eres tú? Sí, buzzer, soy yo. Me alegro de escucharte, hermano. Yo también, tío. Mira, no tengo mucho tiempo. El centro de investigación en el que trabajaba Sarah, cerca de Iron View, del que estaba cerca de los Reeves, ¿sabes de cuál hablo, no? Pues escucha, hay comida aquí, mucha comida, maíz, así que déselo a Ricky, a Iron Mike, diles que bien a alguien. Espera, ¿la has encontrado? ¿Estás con Sara? Sí, la he encontrado, buzzer, la encontré. Eso es, la hostia, Dick. ¿Cuándo la vas a traer de vuelta a Los Lake? No, no, es momento para hablar de eso. Dick? Sí. Dile. 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 Que tengáis cuidado, ¿vale? Sí. Cuidado. Se perdió la señal. Los Lake, cambio. Uy. Hombre. Ricky, vale, bien. Escucha. Sí, sí, soy yo. Escucha, hay una... Pensé que no sabría nada más de ti. Iron Mike dijo que ni vas a volver. Mira, no tengo mucho tiempo. Escucha, hay una... ¿La has encontrado? Sí, sí, la encontré. Ricky. Joder, Dick. Tenía razón, lo logramos. Me alegro de que ella también. Dick. Sí, vale. Escucha, hay una granja, ¿vale? Hay corriente, tiene vallas eléctricas... ¿Vallas eléctricas? Y si venís aquí, pregúntale a Buser, es donde trabajaba Sara, cerca de Iron View, él conoce este sitio. Si venís aquí vais a encontrar comida, un montonazo de comida. Ah, bien, bien. ¿Cómo le va? No te imaginas a quién ha hecho jefe de seguridad Iron Mike. ¿En serio? Vaya, genial. Podrías decirle... Bueno, ya sabes, oye, me tengo que ir. ¿Sabes? Espera un momento, espera un momento. Lo que hiciste de encender una luz, igual tenía razón. Lo sé. Cambio y corto. Adiós, Ricky. Un ratito, el arma se podía tomar por saco. Señor, aquí Curie. ¿Dónde está? Uno de mis hombres dijo que cruzó por supuesto en el paso Tilset. Sí, capitán. Hay una instalación de investigaciones. Lo que Sara... La teniente Whittaker dijo. Hay un aparato que necesita. Iron Viewt era donde... Era el único sitio donde podía obtenerlo. No responde a su radio. El coronel quiere saber por qué no han vuelto aún. Dígale que... Estamos de camino. Perdón por cortar. ¿Has hablado con él? ¿Con User? Sí. Sí, sí. Le he dicho que estás bien. Estamos bien. Y que tenía que irme ya porque tenemos que cruzar el paso antes de que empeore el tiempo. No podemos ir a los Lake. Otra vez al lado de la cara. Qué lástima. Qué lástima. Creo que voy a dejar el capítulo aquí. En cuanto tenga el control de la moto. Y eso sí, no aparezco directamente ahí. Tampoco me importaría lo que pasa ahí. Claro. Hay un tiempo de carga. Tampoco me va a tener que hacer... Noche en algún sitio. Una cabaña abandonada, los dos solitos. Vaya. Creo que voy a acertar. Qué frío. A ver, te he quitado la ropa. Sí, un segundo. Normal. Está nevando. Está nevando. Creía que ya no iba a calentarme nunca. Sí. 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 ¿Quieres comer algo o...? Sí. Sí, vale. Sí. No tengo nada de hambre. Sí, yo tampoco. No tengo nada de hambre. Lo que tengo. ¿Tienes frío? Ven aquí. Ven aquí, ven. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Gracias. Se veía venir. Vale, no voy a monetizar el vídeo tampoco. Quiero dejar el vídeo aquí, pero me parece a mí que... que nada, que no se puede. BANG! Vale, hambre. A estropear esto con un tiempo de carga largo. Ah, vale, con barras y todo. Y ahora apareceremos allí o algo. Toma ya. Hay que dar explicaciones. Cuidado. Como se hayan visto... Vaya, no se lo han visto. Este tiene el anillo. Así que me lo voy a tener que cargar. Nos iríamos a dar un paseo por el monte y me lo tendría que cargar. Empieza a hacer frío fuera. Recompensa desbloqueada. Perfecta. Bomba por control remoto. Ah, eso está guapo. Bueno, eso está bien. Vale. Vale, voy a hacer un guardado rápido. ¿Me dejas? Ah. No quiero ir. Necesito que vuelva a la base. Ya. Le veo en la enfermería. No quiero ir. ¿La enfermería? ¿Pasa algo? Ha habido un incidente. Voy para allá. Uy. Madre mía, no. ¿Teniente Whitaker? ¿Está ahí? ¿Sara? Responde. ¿Sara? ¿Sara? Ajá. Hostia puta. ¿Qué? Me había asustado. Me había pasado algo raro. Vale. Aquí está pasando algo raro. Vale. Pues lo dejamos ya para el siguiente capítulo. Que va a empezar movidito. Y ya sabéis. Dale like. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.